Los primeros resultados de ese mapeo de círculos activos que hemos hecho en todo el Estado, de círculos de Podemos que ya lanzamos en verano y que después de un par de meses de duro trabajo ya hemos procesado los primeros resultados y los queríamos comunicar públicamente. En primer lugar agradecer a toda la gente que ha hecho el trabajo que como podéis imaginar es muchísima gente ya desde el principio de cuando asumida la Secretaría de Organización ya decidimos trabajar de una manera más descentralizada decidimos que los Secretarios de Organización Autonómicos de Podemos serían nuestro equipo fundamental a la hora de trabajar además de la gente del equipo de la Secretaría de Organización Estatal decidimos como digo que el nivel autonómico sería una parte fundamental de nuestro equipo y por eso quiero empezar agradeciendo a los Secretarios de Organización Autonómicos y también municipales que han participado activamente de este mapeo y por supuesto a los círculos que se han reunido, que han hecho todo el trabajo que tenían que hacer para poder obtener la certificación de activos. Sin toda esa gente trabajando hubiera sido imposible que hubiéramos conseguido hacer este mapeo. Voy a pasaros algunos resultados que creo que son relevantes de Viva Voz y luego ya os entregaremos un dosier con toda la información detallada para que la podáis tener y la podáis utilizar. Decir que en esta primera fase de mapeo porque es importante recalcar que se trata de un proceso continuo luego entraré en más detalles en eso. En esta primera fase hemos hallado 778 círculos que están ya activos a día de hoy según los criterios que hemos especificado y 173 que están a punto de ser activados a punto de cumplir los requisitos que hacen falta para conseguir la certificación de círculo activo de Podemos. Como veis aproximadamente un total de 1.000 entre los que ya están activados y los que están activados próximamente. Decir que de estos 778 activos que hay a día de hoy, 18 son círculos del exterior, círculos de Podemos fuera de España y casi 90 de estos 778 son círculos sectoriales, círculos temáticos que o bien se dedican a trabajar aspectos programáticos o bien aspectos de algún sector profesional. Además, entre los territoriales, en los que evidentemente los municipales son mayoría, decir que también hay círculos de otras demarcaciones territoriales como pueden ser de barrio o comarcales. En concreto, hay un centenar de círculos de barrio, por supuesto en las ciudades más grandes como Madrid, como Zaragoza, como Barcelona y hay aproximadamente unos 25 círculos comarcales. Haciendo este mapa general, quería mencionar especialmente y agradecer especialmente a nuestros círculos del exterior. Creo que en un momento en el cual se ponen trabas burocráticas a propósito para que esa gente que ha sido expulsada de nuestro sistema económico y ha tenido que mirar para trabajar tampoco pueda votar en las elecciones y que cuando se intenta cambiar esto, las fuerzas que han colocado a Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno evita que la ley se cambie, cuando no quieren que el voto exterior deje de ser voto rogado es importante que los españoles en el extranjero estén movilizados, estén defendiendo sus derechos y por eso estamos muy orgullosos de tener 18 círculos activos de Podemos en el exterior en el círculo de Paraguay, el de Berlín, el de Bélgica, el de Lyon, el de Londres, el de Buenos Aires, por mencionar algunos. Y también quería agradecer especialmente a aquellos territorios con un mayor nivel de despoblación donde es mucho más difícil montar círculos, donde hay que coger coche, donde hay que hacer mucha más labor política porque los núcleos de población son más pequeños, en ese sentido quería agradecer especialmente a la gente de Aragón, a la gente de Castilla-La Mancha, a la gente de Castilla y León y a la gente de Extremadura por ese trabajo que si ya es normalmente arduo, cuando hay altos niveles de despoblación es todavía más difícil y mantener círculos en el entorno rural no es nada sencillo. Por ir acabando ya, recalcar que este proceso de activación es dinámico, es decir, lo que hemos querido hacer es que se trate de una evaluación continua, es decir, el estatus del círculo activo no se obtiene una vez y para siempre sino que periódicamente iremos revisando ese mapa para tener una radiografía actualizada de las bases de Podemos y un mapa actualizado de las bases de Podemos. En ese sentido el proceso tampoco acaba hoy, es decir, a partir de ahora cualquier círculo que no tenga el estatus de activo puede seguir introduciendo sus datos y sus requisitos en el sistema para al final poder ser considerado activo. Los requisitos que hemos puesto, pues os los podéis imaginar, son básicamente requisitos que tienen que ver con que se tengan asambleas con una cierta periodicidad, con que los círculos hayan tenido asambleas un cierto número de asambleas en los últimos meses, con que tengan un cierto quórum, por decirlo de alguna manera que evidentemente depende del tamaño de la población donde se hallan y también con algunos requisitos más técnicos como que tengan un enlace de organización, que publiciten sus asambleas en fin, criterios de transparencia y de afluencia. En este sentido, recalcar que los círculos sectoriales son especiales, además de demostrar su actividad van a tener que enviarnos un pequeño documento en el cual expliquen su línea política y sus objetivos y ante la Secretaría de Organización y la Secretaría del Programa, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico haremos ese último paso de validación para garantizar que están trabajando en áreas temáticas de las que se ocupa Podemos y que están trabajando en áreas programáticas del programa de Podemos. Respecto de la distribución territorial, estamos acabando de hacer el mapa final, pero sí decir que la distribución es notablemente homogénea en todo el estado, no hay grandes huecos y mencionar que los cinco territorios en los que hay más círculos por habitante, aunque el número de círculos por habitante, como digo, es bastante homogéneo, sí que decir que los cinco territorios en los que hay más círculos por habitante son Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Hay una mayor densidad de círculos, por decirlo de alguna manera, en estas cinco comunidades autónomas que en las demás, además de los datos básicos, también hemos pasado una encuesta a los círculos en los que les hemos hecho muchas preguntas respecto de su actividad y respecto de cómo funcionan, una encuesta cuyos resultados os pasaremos al final de la rueda de prensa para que la podáis tener y podáis utilizarla en vuestras piezas, mencionar algunos datos que nos parecen significativos. De los círculos que han contestado la encuesta, que no son todos los círculos activos, un 46% de ellos dice ser paritario, pero si sumamos los porcentajes, vemos que hay un 47% de círculos en los que hay mayoría de hombres. Esto refleja con datos algo que ya sospechábamos y es que los dos círculos son un espacio ligeramente masculinizado. En este sentido, tenemos que trabajar para seguir feminizando la organización, entendemos que esa paridad que se da en las listas de Podemos y en los grupos parlamentarios de Podemos, que siempre suelen ser los grupos parlamentarios más paritarios y con mayor número de mujeres en los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, tiene que tener lugar también en la base de nuestra organización y este dato nos tiene que servir como una llamada de atención para trabajar más ahí. Más en positivo, decir que un 84% de los círculos participa o apoya movilizaciones en su entorno cercano y alrededor de un 80% de los círculos, o bien está implicado en candidaturas de unidad popular en su municipio, o bien colabora activamente con este tipo de candidaturas. Y finalmente un dato sobre redes, casi todos usan Facebook, el 98% tiene en cuenta de Facebook y el 74% tiene en cuenta de Twitter. Ya para finalizar y antes del turno de preguntas, decir que estamos muy orgullosos de tener esta gran base de gente activa y además de orgullosos entendemos que es una necesidad fundamental para el futuro. Una fuerza política como Podemos, que no se financia mediante préstamos bancarios, que no tiene amigos poderosos, tiene su fuerza en la gente y es condición de continuidad de Podemos de que esto siga siendo así. Pero es que además acaba de ser investido Mariano Rajoy, un presidente del Partido Popular, un presidente que previsiblemente seguirá aplicando recortes como va a dictar Bruselas, un presidente que va a seguir fomentando la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras y un presidente que va a seguir haciendo políticas económicas que conducen al aumento de la desigualdad y por tanto al aumento de la exclusión entre la gente de nuestro país. En ese sentido, como ya hemos dicho repetidas veces en los últimos meses, nosotros entendemos que es fundamental estar en la calle, estar en los barrios ayudando y colaborando con esa gente que lo va a seguir pasando mal mientras no haya un gobierno de cambio real en nuestro país. Por eso, también es fundamental que contemos con esta base activa, con esta base movilizada, con esta base comprometida, porque son los círculos de Podemos nuestra manera fundamental de intervenir en la comunidad, en el entorno más cercano y darnos apoyo mutuo mientras siga habiendo políticas en contra de la mayoría social en el gobierno de nuestro país. Sin más, quedo a disposición de vuestras preguntas. Dependiendo de la población, hemos puesto un mínimo en las poblaciones más pequeñas, en Aragón hay muchas poblaciones pequeñas, un mínimo de tres personas, pero ya digo, en municipios de poquitos miles de habitantes y un mínimo de treinta personas en círculos de grandes metrópolis o de barrios de grandes ciudades. Ese es el mínimo. Hemos hecho una encuesta del tamaño medio de los círculos, os lo pasaremos después, no me sé el dato de memoria, pero básicamente hay que imaginar que los militantes en círculos suelen ser un 5% de los inscritos de Podemos aproximadamente, por lo menos eso es lo que ocurre en Aragón, que entiendo que suele ser una comunidad bastante representativa. ¿Cuántos círculos han detectado hoy activos desde el último censo de unidad? Bueno, la verdad es que es difícil de saber porque los criterios eran muy diferentes. Se habían solicitado mil setecientas activaciones hace mucho tiempo, pero claro, los requisitos eran completamente distintos. Era más fácil solicitar una activación que en estos momentos demostrar actividad, por lo tanto, independientemente de los números que hubiera previamente, entendemos que los números verdaderamente fiables son estos que hemos conseguido en este mapeo. ¿Cuántos círculos hay en Aragón? Ahora mismo te lo averiguo. Veintiocho. Veintiocho, me dicen. Sí, lo tengo aquí en el informe que luego os vamos a pasar. Realmente hay más, pero esos son los que han sido activados en estos momentos. Hay siete en Zaragoza, el círculo de Zaragoza, hay seis círculos de barrios y hay círculos en los principales núcleos de población. El círculo Olla de Huesca, Cañiz, Teruel, están bastante bien distribuidos por todo Aragón y, como digo, Aragón es una de las cinco comunidades con más círculos por habitante, posiblemente debido a la distribución poblacional. Claro, es normal que en el medio rural haya más círculos por habitante que en las comunidades más densamente pobladas. ¿La distribución entre urbano y rural se da en todo el país? Si te hablo de la implantación urbana de Podemos y de las nuevas formaciones, se da ese problema, como estamos hablando, de tres cuartos en el territorio y un cuarto en la capital. Sí, es lo habitual. De todas maneras, lo que pasa es que los círculos en las ciudades son más grandes, es decir, hay mucha más gente en ellos, y en el medio rural, como parece indicar, los números son más abundantes, en el sentido de que hay más círculos más pequeñitos. Creo que no es casualidad que Castilla-La Mancha y Aragón estén entre las cinco comunidades con más círculos por habitante. Creo que eso tiene que ver, por un lado, con el buen trabajo de los secretarios de organización de Castilla-La Mancha y de Aragón, pero creo que también tiene que ver con el hecho de que al ser territorios en los que hay zonas despobladas y con municipios pequeños, hay más círculos de menor tamaño que en aquellas zonas que tienen grandes ciudades, como puede ser la Comunidad de Madrid, donde hay menos círculos de mayor tamaño. Nuestra implantación en el medio rural yo creo que no es mala. Lo que ocurre en el medio rural es que tenemos peores resultados electorales, pero a nivel militante yo creo que la implantación en el medio rural es más que aceptable, aunque por supuesto hay que seguir trabajando, porque ya digo, es mucho más difícil mantener asambleas activas en núcleos de población muy pequeños y separados por muchos kilómetros. Pero creo que si comparamos la implantación militante con los resultados electorales, entonces la implantación militante en el medio rural no está mal, goza de cierta buena salud, aunque por supuesto hay que seguir trabajando allí, porque si bien ha llegado la gente de Podemos al medio rural, lo que cuesta un poquito más es que llegue el mensaje y que llegue el voto cuando hay campañas. Desde mi punto de vista, los círculos de Podemos en estos meses que se abren ahora tienen que tener tres funciones. Dos, las que muy bien has mencionado, por un lado tienen que servir de vía de entrada para que los diputados y diputadas de Podemos, los concejales de las candidaturas de Unidad Popular, lleven iniciativas a los plenos de los ayuntamientos y a los plenos de los parlamentos que tengan que ver con los problemas que hay sobre el territorio. Eso ya lo están haciendo los círculos, eso lo llevan haciendo desde el principio y por supuesto lo tienen que seguir haciendo, porque son de algún modo la toma tierra de Podemos. Creo que en segundo lugar, como he comentado al principio de la rueda de prensa, seguramente se vienen tiempos difíciles en nuestro país. Las políticas de austeridad han demostrado ser un fracaso, han demostrado ser políticas que llevan al saqueo de la caja de pensiones de nuestros mayores, a poner en riesgo el sistema público de pensiones, que llevan a tener las mayores tasas de paro de la Unión Europea, las mayores tasas de desigualdad de la Unión Europea, que llevan a poner en peligro los servicios públicos como la sanidad o la educación, que están en la base de desigualdad de oportunidades y que además no llevan a cumplir sus objetivos declarados, que eran el de sanear las cuentas del Estado. En estos cinco años de austeridad ha aumentado la deuda de nuestro país en 300.000 millones de euros. Por primera vez en un siglo se ha situado por encima del 100% del PIB de España. Ahora mismo hay un presidente del gobierno que no solamente no tiene planeado cambiar de política económica, sino que la reivindica como la medicina adecuada a suministrar al enfermo. Bueno, con esa perspectiva parece lógico aventurar que mucha gente va a seguir sufriendo, que mucha gente va a seguir teniendo nubarrones negros en el horizonte y en ese sentido creo que la gente de Podemos también tenemos que estar en la calle, en los barrios, ayudando y colaborando para que la gente que lo va a seguir pasando mal, por lo menos tenga una mano amiga, tenga un hombro y tenga gente que le apoye en defender su dignidad y su vida cotidiana a pesar del gobierno. Y creo que la tercera actividad a la cual se tienen que dedicar los círculos en estos meses es a debatir precisamente sobre su papel en la organización. En unos meses seguramente tendremos la segunda Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, lo que llamamos coloquialmente Vista Alegre 2, aunque nada garantiza que la hagamos en el Palacio de Vista Alegre, la podemos hacer en cualquier otro sitio y en esa Asamblea uno de los puntos de debate fundamentales va a ser qué papel queremos que jueguen los círculos en el nuevo Podemos que salga de esta Asamblea y creo que en ese debate la voz fundamental tiene que ser la voz de los círculos. Nadie mejor que ellos conoce qué actividades llevan a cabo, qué capacidades tienen o qué papel quieren jugar. En ese sentido, en las próximas semanas estamos diseñando desde la Secretaría de Organización una iniciativa para poder poner en marcha ese debate, arrancar ese debate y en que cuando lleguemos a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal ese debate esté trabajado y esté informado por la opinión y la vida cotidiana de los círculos. Desde mi punto de vista, esas son las tres actividades fundamentales que deberían desempeñar los círculos en estos meses. Pablo, permítame que te pregunte, presentando los datos de los círculos de activación y en las diferentes comunidades, por el otro tema que esta mañana os rodea y os envuelve un poquito que son esas no declaraciones o bueno, lo que ha pasado con el compañero con Ramón Espinal y ese famoso pisito de Alcomendas, que es lo que tú puedes decirnos, porque esta mañana sé que ofrece una rueda de prensa a la una desde el día, donde dice que va a dar las explicaciones pertinentes ¿Pero qué te parece a ti con esto? Que se ha montado con el pisito, esos 52.000 euros donde ha sacado el dinero, ha conseguido 30.000 euros de más, ¿qué es lo que pasa en esta historia? Bueno, conociendo a Ramón y más sabiendo que va a haber una rueda de prensa a la una estoy seguro que todo el mundo se quedará satisfecho con lo que explique Ramón. En todo caso, sí que quería decirle al señor Cebrián que todo el mundo se puede inscribir en Podemos que si quería participar de las primarias de Madrid, bastaba con entrar en participa.podemos.info y votar como cualquier otra persona. ¿Es que ahora empieza la campaña de acoso de Rigo, hace vuestra formación después de lo que ha pasado con eso, o el ascencio? O sea, ¿sois ahora vosotros la línea de explotación de la oposición? ¿Por qué esa mayoría de las cifras van a ver a vosotros? ¿O se veréis que empieza ahora esa nueva etapa? Yo no soy muy dado a las conspiraciones, la verdad, pero sí que parece una casualidad curiosa que el día que se inscriben las candidaturas en el proceso de la Comunidad de Madrid por tierra, mar y aire se hable de este tema. Creo que es una casualidad que haría reflexionar a más de uno. Me gustaría preguntar por los documentos que se votarán entre el 7 y el 9 que hemos podido conocer hoy y los tres finales que han quedado. Parece que entre ellos en común tienen que no facilitar un ambiente de facto estable, digamos, con el peso de todos los acontecimientos. Yo creo que la reflexión compartida en esos tres documentos es que no hay que engañar a la ciudadanía y un gobierno para llamarse a sí mismo progresista tiene que ser progresista y cuando el presidente de ese gobierno es una pieza activa en colocar a Mariano Rajoy, que digamos que es todo lo contrario a progresista y todo lo contrario a aragonesista, como máximo representante del gobierno de nuestro país, con un poder enorme para hacer y deshacer en los presupuestos de las comunidades autónomas y en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Aragón, bueno, pues nosotros desde Podemos tenemos la obligación de denunciar esa contradicción y de actuar en consecuencia. Esa es la reflexión fundamental que comparten los tres documentos y que yo como firmante de uno de ellos suscribo y creo que es la correcta. Vamos, creo que ya ha pasado el momento, creo que ya ha pasado la época según la cual el gobierno de Aragón tuvo 15 meses para demostrar a la gente, a los aragoneses y a las aragonesas, que venía a hacer política de una forma diferente como lo había hecho el Partido Socialista de Aragón en el pasado. No ha utilizado esos 15 meses para demostrarlo, los ha utilizado para otras cosas y creo que es normal que las confianzas que se extienden en un momento dado tengan fecha de caducidad. Uno no puede estar confiando permanentemente en que un gobierno va a dejar de comportarse de una cierta manera y cuando hace todo lo contrario de aquello para lo cual se le ha investido, seguir pensando que esa confianza algún día va a tener lugar. Creo que aciertan los tres documentos que se presentan en este proceso en ese punto. ¿Qué quiere decir? Pues los documentos también se plantean el hecho de no sentarse a negociar, no poniéndose a las mesas de diálogo pactadas hace menos de mes y pico en las Cortes de Aragón. ¿Eso quiere decir que Podemos no va a negociar ni siquiera las mismas estas del presupuesto de 2017 antes de que llegue el documento a las Cortes de Aragón? Primero tenemos que esperar que se aprueben los documentos, pero bueno, no sería algo tan raro. Nosotros no negociamos los presupuestos anteriores y sin embargo acabamos apoyándolos y como pone en la ley, pues es obligación de gobierno traer el borrador de los presupuestos. ¿Qué ocurre con los presupuestos y qué reflexión se hace en estos documentos? Los presupuestos anteriores se sacaron con el voto a favor de Podemos. Las 250 enmiendas de Podemos aproximadamente a estos presupuestos movieron partidas por un valor total aproximado de 50 millones de euros. En ese momento el gobierno de Aragón se hizo una bonita foto en la cual decía acabamos de aprobar unos presupuestos con nuestros queridos aliados de Podemos y qué bien todo esto para hacer políticas progresistas. Hace unos pocos días y en una sola votación y con los votos del Partido Popular el gobierno ha movido 23,7 millones de euros, prácticamente la mitad en una sola votación de los 50 millones que había movido Podemos con 250 enmiendas. El problema de los presupuestos que seguramente va a traer el señor Jimeno a la Cámara no es solamente que no van a ser muy audaces y que no van a ser muy valientes como ya no lo fueron los anteriores, el problema es que son mentiras. El problema es que tienen tonos rojos por fuera pero son azules por dentro porque luego no le cuesta más que una votación con los votos del Partido Popular modificar grandes partidas en los presupuestos y pervertir el sentido inicial que tuvieron y anular el significado de aquella foto tan bonita que se hicieron. Creo que es importante que la ciudadanía sepa esto y creo que si al final el gobierno de Aragón va a acabar moviendo partidas de aquí a allá y haciendo grandes modificaciones presupuestarias con el Partido Popular, a lo mejor lo más lógico y lo más coherente es que apruebe los presupuestos con el Partido Popular. Esa es la reflexión que hacemos en estos documentos y como digo hay que esperar a que la gente vote pero es bueno que la gente sepa qué son unos presupuestos y qué se puede hacer después de que unos presupuestos han sido aprobados. Por lo tanto estamos más cerca de que unos presupuestos para el año 2017 sean aprobados Partido Socialista y Partido Popular antes que por Podemos y el Partido Socialista. Es difícil hablar de los presupuestos de 2017 sin ver el borrador y es obligación del gobierno traer el borrador. En todo caso a juzgar por la trayectoria de los últimos meses del gobierno del señor Lambán todo parece indicar que el señor Lambán se encuentra más cómodo tendiendo puentes a la bancada popular y llegando a acuerdos con el Partido Popular que con Podemos. En todo caso habría que preguntarle a él pero yo creo que si vemos el debate del estado de la comunidad y ese buen feeling que hubo entre el señor Bermúdez de Castro y el señor Lambán si vemos esa aprobación de ese cambio presupuestario en los últimos días y sobre todo si atendemos a que el señor Lambán ha tenido un papel activo en que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno de España yo diría que el señor Lambán se está acercando al Partido Popular y claro si se está acercando al Partido Popular se está alejando de nosotros pero no porque nosotros nos movamos, nosotros estamos en el mismo sitio que estábamos al principio sino porque el señor Lambán se acerca a la COE, se acerca al señor Bermúdez de Castro y se acerca al Partido Popular. ¿Entonces de acuerdo a todo el acuerdo del 3 de septiembre? ¿A qué acuerdo? ¿A qué acuerdo que firmaron las fuerzas de izquierda? Nosotros acordamos debatir leyes en un sentido progresista para eso tiene que haber partidos progresistas en la mesa creo que con lo que ha demostrado el Partido Socialista en los últimos meses es difícil desde su lugar reivindicar la etiqueta progresista nosotros no vamos a producir teatro, nosotros no vamos a producir bonitas fotos nosotros estamos en la cámara para hacer cosas que sean verdad para hacer leyes que sean verdad, para hacer enmiendas presupuestarias que sean verdad y no para hacernos fotos que blanqueen una gestión que consideramos que es inadecuada y consideramos que cada día es más próxima a la del Partido Popular como digo, se negociaron enmiendas en su momento aunque no se negoció el borrador de presupuestos sí que se negociaron enmiendas y luego esas enmiendas se han quedado en agua de borrajas cuando llega el gobierno y mueve la mitad de ellas en un día con los votos de PP creo que con ese nivel de desconfianza y con esa poca fiabilidad de los compromisos firmados y después de lo que hemos visto estos últimos días en Madrid hacerse una foto que luego se etiquete de una manera tan equívoca y tan engañosa para la sociedad si otros se la quieren hacer que se la hagan pero la gente de Podemos tenemos la obligación de decirle a los aragoneses las cosas como son y en estos momentos no parece que que esa mesa que figuraba en ese documento sea progresista, sea de izquierda, sea aragonesista o nada por el estilo ¿Por qué sí que lo han votado? Todavía no han votado los escritos de Podemos pero por lo menos en el documento que he suscrito yo eso figura muy explícitamente si eso se aprueba efectivamente, bueno, pues significaría que espacios como ese y otros que pueda haber sean espacios en los que Podemos no participe para no dar continuidad a ese teatro pero ya digo, todavía no se ha aprobado eso es lo que yo pienso y lo que figura en ese documento En todos los documentos, el minoritario plantea que la señora Barba tendría que dejar la presidencia de las Cortes que por otra parte se hizo con un acuerdo de las Cortes progresistas o progresistas de derechas azules o quintales ¿Sabe un poquito si ustedes se plantearían en un momento dado de romper esa mesa de diálogo o suscribirlo más y apartarse del resto de partidos de la izquierda o de la izquierda si le combinaría a su compañera dejar la presidencia? Yo personalmente no respeto la opinión de cualquier compañero que la tenga diferente pero yo personalmente no no creo que la elección de la presidenta de las Cortes tenga que ver con una etiqueta o tenga que ver con un análisis ideológico creo que tiene que ver con el hecho de que se abrió una crisis institucional en el legislativo con que esa crisis institucional la abrió precisamente el PSOE y no porque nadie le obligase sino porque así lo quiso y tiene que ver con que Violeta ha hecho un gran papel como vicepresidenta un gran papel reconocido además por todos creo que la elección de Violeta Barba como presidenta de las Cortes de Aragón tiene que ver con eso tiene que ver con la presentación de un programa de renovación de una institución que ya está empezando a funcionar hace pocos días se acordaba que a diferencia de lo que ocurría anteriormente y por primera vez en nuestro país en las cámaras de nivel autonómico los diputados y diputadas de Aragón iban a tener que justificar sus gastos de viaje y no los iban a cobrar pues porque sí y cada mes cada mes sin demora creo que tiene que ver con todo eso la presidencia de Violeta y como nada de eso ha quedado invalidado por los acontecimientos mi opinión es que no hay ningún motivo para plantear eso en estos momentos pero ya digo respeto la opinión de cualquier compañero y de los que firman ese documento también por supuesto sé que tiene que votar esos documentos la semana que viene pero la mano ha dicho que si no hay presupuestos pactados con la izquierda no hay presupuestos porque se podría prorrogarlos porque él no quiere tener el apoyo de los partidos de centro de derecha no sé si considera que eso es una opción mejor que negociarlos con el PSOE o mantener un espíritu crítico presentando enmiendas a esos presupuestos pero al final no sé si dando el apoyo o si en estos meses o en estas semanas van a ser más duros que el año pasado viendo las circunstancias para no sé si apoyar o abstenerse los presupuestos aprobados de Lambán Bueno yo le recordaría al señor Lambán que es su responsabilidad que haya presupuestos es el presidente del gobierno de Aragón yo no soy el presidente del gobierno de Aragón por un 0,9% de los votos él sí yo le recordaría que es su responsabilidad y que todas las alternativas que plante el señor Lambán prorrogar aprobarlos con el Partido Popular todas las que se le puedan ocurrir con Ciudadanos con el par en fin él puede analizar la capacidad de llegar a acuerdos para aprobar los presupuestos y él puede plantear opciones pero son todas desde su responsabilidad como presidente del gobierno que es quien tiene que trabajar para sacar unos presupuestos adelante desde luego la responsabilidad de Podemos es leerlos con detalle es analizarlos a fondo es enmendarlos con mucho trabajo y con intención de mejorarlos como ya hicimos con los presupuestos de 2016 y eso es lo que es lo que vamos a hacer cumpliendo con nuestra responsabilidad espero que se nos lo van a cumplir con la suya nosotros tendríamos que leerlo pero efectivamente nosotros no descartamos nada lo que lo que sí ponemos encima de la mesa es lo que he comentado anteriormente hay que tener en cuenta qué tipo de objeto legislativo son los presupuestos hay que tener en cuenta que las enmiendas de Podemos son las que no se ejecutaron según los últimos informes que hemos podido conocer y hay que tener en cuenta que con un voto un día en el hemiciclo el señor Jimeno con el voto del PP cambió la mitad de todas las partidas que había aprobado Podemos en su momento hemos visto este comportamiento por parte por parte del gobierno de Aragón y es un comportamiento que tiene que pesar en la decisión final porque ¿qué sentido tiene aprobar una ley? en este caso los presupuestos de la comunidad si después se puede cambiar lo aprobado con los votos del PP creo que en ese sentido además de pedirle responsabilidad al señor Lambán deberíamos pedirle coherencia si después va a mover grandes partidas con los votos del PP pues que las apruebe directamente con los votos del PP y nos ahorramos una votación en este caso por lo que quede claro que son 23,7 millones que se ven que usted que es para un suplemento de crédito para la concertada salían de partidas que no eran ejecutables no salían de las partidas de Podemos salían de partidas que el gobierno no podía ejecutar y por una parte son 23 millones de un presupuesto de 5.000 no quiero pensar que por 23 millones se disminuye un presupuesto de 5.000 no sé si usted tiene otro criterio nosotros como digo enmendamos por valor de 50 millones es verdad que en un presupuesto de 5.000 50 millones es el 1% pero también es verdad que en los presupuestos de las comunidades autónomas como la inmensa mayor parte de ellos va a sanidad y va a educación y va a salarios tampoco hay una enorme una enorme flexibilidad 50 millones es mover es mover una partida importante ya digo porque la mayor parte de los presupuestos están comprometidos en salarios de maestros en salarios de médicos en infraestructuras educativas y sanitarias y si todas las enmiendas de Podemos que fueron 250 se pueden mover en un día con los votos del Partido Popular yo lo único que estoy haciendo es poner encima de la mesa un hecho respecto de las partidas concretas bueno digo yo que algún tipo de previsión habría por parte del gobierno a lo mejor se encontró de repente y por factores exógenos por algún tipo de fenómeno meteorológico no pudo gastar 10 millones en la escuela pública y se encontró con un regalo del cielo descubrió que había 10 millones que mágicamente no había tenido que gastar en colegios públicos y casualmente aparecieron 23,7 millones que faltaban en la concertada y el señor Jiménez se puso muy contento por la casualidad que de repente había tenido lugar y dijo hombre que bien tengo aquí 10 millones que me sobran y aquí 23,7 que me faltan los voy a mover la imagen de lo sucedido que nos hacemos desde Podemos es diferente la imagen que nos hacemos es que el señor Jiménez ya sabía que desde su punto de vista y desde las políticas de su gobierno iba a sobrar aquí e iba a faltar allá y que lo que hizo fue hacerse una foto aprobando los presupuestos y luego cambiarlos con los votos del Partido Popular ese es el análisis que hacemos nosotros no tanto que por motivos coyunturales y ajenos a la voluntad del gobierno de repente sobrase dinero en una partida y faltase en otra Yo creo que voy a preguntarte si has visto la entrevista de Pedro Sánchez de este domingo y en ese caso que te pareció que os mencionamos en varias ocasiones el tema tanto de calibración en el Podemos o si le salía tarde que no llegara a la serie etcétera creo que si tuviéramos que resumir esa entrevista en tres palabras sería Podemos tenía razón es decir nosotros estuvimos muchos meses explicándole intentando explicarle a la ciudadanía porque cada vez que lo hacíamos nos llovían pues algunos paros intentando explicarle a la ciudadanía que a Pedro Sánchez no le habían dejado llegar a un acuerdo con nosotros que por eso se había dado esa extraña circunstancia de ese acuerdo con con ciudadanos entre la segunda y la cuarta fuerza como si la tercera no existiese y que bueno ese impedimento que le habían puesto a Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo con nosotros había sido la causa de que no haya un gobierno progresista en nuestro país durante todo ese periodo Pedro Sánchez dijo en numerosas ocasiones probablemente llegando al centenar si contamos los mítines en las campañas electorales que la culpa había sido de Pablo Iglesias creo que está bien que un poco tarde pero 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 en definitiva lo ha hecho y creo que eso le honra Pedro Sánchez haya reconocido que lo que nosotros decíamos era verdad ojalá lo hubiera hecho antes porque si lo hubiera hecho antes a lo mejor no sería a día de hoy Mariano Rajoy presidente del gobierno pero bueno cuando alguien dice la verdad en política yo creo que hay que agradecérselo y en este caso Pedro Sánchez dijo muchas verdades el otro día y muchas de ellas ya las habíamos dicho nosotros antes Entiendo que Pedro Sánchez tiene más veracidad como militante que como secretario general del PSOE Claro aquí se da una pequeña una pequeña contradicción digamos que uno es verdad que decir es verdad que decir verdades es importante en política pero también es importante decirlas cuando uno tiene poder para hacer las cosas de manera diferente cuando uno ha dejado de ser secretario general del PSOE por un lado uno está liberado para decir verdades que antes resultaba más complicado decirlas pero por otro lado creo que también es evidente que es mucho más fácil lo que es más difícil es decirlas cuando uno es secretario general del PSOE o secretario general de Podemos porque en esa posición uno tiene capacidad de que esas verdades produzcan un cambio produzcan efectos más importantes una vez que uno ha dejado de tener ese poder es un poco más sencillo decirlas de todas maneras creo que a la gente que dice la verdad siempre hay que agradecárselo de que es por ejemplo cuando las políticas de algunos varones en este respecto me refiero a la PAN él le pedía directamente al secretario general que abandonara de una manera digna el mundo de la política que se retirara y a esto con respecto a esto ¿tú entiendes que el PSOE se esté planteando la opción de expulsar de dentro de la formación a los titulados el sábado es difícil opinar sobre la interna de otros partidos pero digamos como como ciudadano que ve la tele sin que me resulta chocante que se pueda que se pueda sancionar a alguien por hacer exactamente lo que prometió mil veces en campaña electoral yo creo que yo creo que que una de las cosas más graves que hemos visto el pasado sábado desde mi punto de vista es el haber mentido en campaña electoral yo lo he dicho ya muchas veces y no me voy a cansar de decirlo para mí una de las cosas más graves es esa es que tantos ciudadanos como el PSOE prometieron a sus 8,5 millones de votantes si sumamos si sumamos los votantes de los dos partidos que jamás iban a poner a Mariano Rajoy en la Moncloa y tantos ciudadanos como el PSOE han acabado votando en el Congreso de los Diputados para que Mariano Rajoy esté en la Moncloa yo sé que mentir en campaña electoral es legal y sé que es habitual pero yo creo que no debería ser tolerable por parte de la ciudadanía y creo que lo que hemos visto es una mentira bien gorda hasta ahora habíamos visto mentiras que tenían que ver con subir el IVA recordemos a Mariano Rajoy diciendo no voy a subir los impuestos y a los 5 días subiendo el IVA eso es mentira a la gente en campaña electoral pero mentirle sobre quién va a ser presidente del gobierno yo creo que es una mentira de un calado que no habíamos visto en el pasado en nuestro país y creo que sancionar a alguien por hacer lo contrario es decir por votar exactamente igual que prometió a sus votantes mil veces en campaña electoral es como mínimo un poco chocante estoy de acuerdo estoy de acuerdo tanto la corrupción como la mentira deberían tener efectos electorales y yo espero que los tenga y yo creo que el hecho de que el bipartidismo en nuestro país tenga el menor apoyo electoral de su historia y de que el Partido Popular a pesar de ser la fuerza más votada esté a niveles de voto del año 89 dice que algo está cambiando en nuestro país en ese sentido creo que hay razones para la esperanza yo yo quiero y deseo que que la mentira y la corrupción tengan más efecto electoral pero creo que ya han tenido creo que ya han tenido efecto electoral y creo que como digo eso eso permite bueno pues mirar el futuro con esperanza a lo mejor las cosas no han pasado todo lo rápido que queríamos que pasen pero están pasando cosas y yo creo que el futuro será mejor que el pasado reciente por lo menos en el plano político en nuestro país muchas gracias gracias gracias